Lo que tenemos aquí en Hollywood es un arte mayor. Es... ¡Pitos de bengala para la fiesta! Si pudieras ir a cualquier parte en todo el mundo, ¿a dónde irías? Yo solo quiero ser parte de algo más grande. ¿Ah, sí? ¡Ya, vamos! De algo que dure, de algo que signifique algo. Oiga, cuando me mudé a Los Ángeles... Ya quise que me tatuaran tu rostro en la espalda. ¿Sabe qué decían los letreros en las puertas? No se admiten perros ni actores. Yo cambié eso. ¡Buenos días! Tengo un trabajo para ti. Haré lo que sea. ¡Ese es el arrastrado que enviaron a jodernos! ¡Esta maldita zorra está robándome la escena completa! ¡Se pone hielo en los besos, no espera que se le paren! ¡Ese es el cual llenan los pezones! ¡Esto es natural! ¿Qué tal si tomamos mi close soap ahora? ¿Qué cree que pase en el futuro? No hay que impedir el avance del progreso. ¡Va a ser lo que va a ser! Y el giro en la trama. La mujer se ve linda. Lo es y no tiene idea de qué sigue. La sensibilidad ha cambiado. Al público le importa la moral. Jamás he hecho otra cosa más que decepcionar a los demás toda la vida. Llegué hasta aquí con mis condiciones, no las suyas. Tú y yo vamos a superar todas sus expectativas. Lo que yo hago es significativo. Es más grande. Estén. ¡No! 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 Me voy a dormir